Puedes levantar tus manos y adorar Adorar al Espíritu de Dios, que sea tu presencia Señor en este lugar Que sea tu gracia Señor, que sea tu unción, que sea tu poder en medio de nosotros Eres precioso Espíritu Santo Si la alabanza puede levantar su adoración con los instrumentos Usted puede levantar sus manos, levante su adoración todos los instrumentos Levanten la adoración, ese es un lugar para adorar, adorarlo a Él Es la razón por la cual hemos venido hoy para adorarlo a Él Ese despojese de preocupaciones, de cosas terrenales que te agobian Que te cargan, que te distraen Todo eso es pasajero, todo eso es pasajero Y enfócate en aquel que es eterno, en aquel que es digno de toda alabanza En aquel que es digno de toda adoración En aquel que te ama, en aquel que es fiel contigo En aquel que cuida de ti, de tu familia Puedas levantar tus manos y adorarlo a Él y exaltarlo Reconocer su grandeza, reconocer su poder Bienvenido precioso Espíritu Santo Bienvenido precioso Espíritu de Dios Pues dale la bienvenida al Espíritu Santo Que sea exaltado, sea adorado por sus hijos en esta mañana Solamente sus hijos le pueden adorar Solamente aquellos que le aman lo pueden realmente adorar Él busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad Y los milagros ocurren en atmósfera de adoración Los milagros ocurren en atmósfera de adoración La necesidad no mueve los milagros Lo que mueve los milagros y la mano de Dios Son hijos que sinceramente, aunque imperfectos Adoran a su Dios, adoran a su Padre Adoran a Jesús Él no está buscando perfectos Él está buscando adoradores Él está buscando gente que aunque imperfecta Puedan levantar su corazón para adorarlo a Él Adorar significa entrega Adorar significa rendición Adorar significa confianza Adorar significa dedicación Adorar significa servir Y todo aquel que hace esto para Dios Es un adorador Aquel que lo ama Aquel que le sirve Aquel que confía Aquel que le cree Aquel que descansa en Él Y te invito que en esta mañana empieces a levantar tu aplauso Alabanza de adoración Que la atmósfera de adoración suba Que la atmósfera de adoración suba Que suba la atmósfera de adoración 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 Toda atmósfera de adoración consume la angustia La atmósfera de adoración consume la enfermedad La atmósfera de adoración consume el pecado La atmósfera de adoración consume la tristeza La atmósfera de adoración Que suba esa 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 atmósfera de adoración Todo peso, toda carga cae Todo peso, toda carga cae Cuando los adoradores se levantan Cuando los adoradores se levantan La enfermedad es consumida Cuando los adoradores se levantan La tristeza es consumida Cuando un adorador se levanta Todo pecado es destruido Todo plan de maldad es destruido La adoración solamente adora Solamente adora, solamente adora Cuando adoras al Señor Todo plan del maligno es destruido Esos planes que el enemigo tenía Contra tu hogar, contra tu vida Están siendo destruidos En esta atmósfera de oración sigue adorando Levanta tu adoración, levanta tu voz de confianza Dile Señor yo confío en Ti Yo confío en Ti No me mire a mí Mira al Señor en esta mañana Mira al Señor en esta mañana A la voz de tres voy a pedir Que todos los que están sentados Se pongan de pie Porque vamos a adorar con todo el corazón Uno, dos y tres Y levante ese aplauso de alabanza al Rey Levante ese aplauso de alabanza al Rey Toda apatía, toda apatía cae Toda incredulidad cae Toda enfermedad cae Todo pensamiento malvado cae Todo pensamiento de blasfemia cae Todo pensamiento de destrucción cae Precioso Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Nos urge tu presencia en nuestras vidas Llénalo de tu presencia Que la unción tuya Señor Pura los yugos, las rataduras y las cadenas Pueblo de Dios Que sabe adorar Es un pueblo que ve milagros Todos los días Los milagros del Señor Para los hijos de Dios No son cosas De algunos días No Los milagros de Dios Es para todos los días Para aquellos que le aman a Él Con todo su corazón Y usted en esta mañana Debe ser consciente de eso Usted no es un visitante Usted es un hijo de Dios Usted no anda de visita Adelante del trono de la gracia de Dios El trono de la gracia de Dios Es el hogar de los hijos de Dios Vuelvo a repetir eso El trono de la gracia de Dios Es el hogar de los hijos de Dios Y en ese trono suceden milagros Todo el tiempo a favor de sus hijos En ese trono suceden milagros Todo el tiempo a favor de sus hijos Y usted tiene que saberse ubicar Usted tiene que saber cuál es su lugar en Dios Cuál es tu lugar en Dios Precioso Espíritu Santo Tú eres bueno Tú eres fiel Señor Tú eres fiel Padre amado Y si alguien lo cree Empieza a declararlo también Si alguien cree que Él es fiel Levante su voz Agradeciendo la fidelidad de Dios Dios tú eres bueno Y si tú crees que Él es bueno Levanta tu voz diciéndolo Si tú crees que Él es grande Levanta tu voz diciéndolo Tú eres grande Señor eres bienvenido Toma el control de todo este lugar Señor el que vino enfermo Señor Hoy encuentra en Ti sanidad Aquel que vino angustiado Encuentra en Ti libertad Aquel que vino Señor Con su hogar destruido Encuentra en Ti hoy restauración Aquel que vino con un pensamiento De suicidio Que encuentra en Ti Señor Ese descanso y ese reposo Esa fortaleza Dios mío Para seguir adelante Y no desanimarse más Sino fortalecerse en Ti Señor Hemos venido a encontrarnos contigo Hemos venido para adorarte No estamos aquí para simplemente congregarnos No estamos aquí simplemente para decir Fui a recibir palabra No, 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 no Queremos más religiosidad en nuestra vida Queremos momentos de verdad Queremos momentos de verdad contigo Señor Momentos de transformación contigo Alguien puede levantar sus manos Porque hoy milagros van a ocurrir en este lugar Hoy tu vida va a ser transformada Y tocada por el poder del Espíritu Santo de Dios Él se va a glorificar con poder sobre tu vida Él va a traer restauración sobre tu vida Tú puedes levantar manos allí donde tú estás Levanta tus manos y adora Levanta tus manos y adora Levanta tus manos y adora Que es el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida Viene un mover de restauración sobre tu casa Viene un mover de restauración sobre tu casa Un fluir de Dios Un fluir de Dios Levanta tus manos y adora Levanta tus manos y adora al Señor Espíritu Santo empieza a tocar vidas en este momento Su presencia va a ministrar tu vida en esta hora Recibe el Espíritu Santo de Dios Yo me hablo aquí de personas en gran angustia En gran dolor Si usted está pasando por momentos de gran angustia En momentos de gran dolor Pase acá adelante Venga a ser rápido para acá adelante Toda persona que está pasando momentos de gran angustia De gran dolor Ven y recibe tu restauración Te suplico Espíritu Santo Ministra Señor Ministra Señor Ministra Padre amado a tu pueblo Ministra a tu pueblo Ministra a tu pueblo porque tú sabes su necesidad Y pido que el equipo de 12 Liderazgo de Misión Paz Lideres que estén aquí en este lugar Vengan ayúdenme a ministrar por favor Rápido líderes, rápido Rápido los líderes de la iglesia Lideres de grupos Ahí está el Espíritu Santo ministrando Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Pido rápido aquí me ayuden Rápido estén acá Recibe hija Recibe Rápido vamos 10 Te da la tu prevención Hoy queremos más de ti Hoy queremos más de ti Señor De Dios Toda angustia se va afuera Toda angustia se va afuera Toda angustia Toda tristeza se va afuera Se libre hija Se libre Libre en el nombre de Jesús Libre 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 en toda angustia Libre en toda angustia Dando sus manos al cielo Reciban esa restauración Reciban esa restauración Reciban esa restauración Toda la iglesia adorando Por favor Toda la iglesia adorando Toda la iglesia adorando Toda la iglesia adorando Estamos delante de un Rey De reyes Señor De los señores El Alfa y la Omega El principio y el fin Recibe 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 Toda angustia se va afuera De tu vida Toda angustia se va afuera De tu vida Eres libre Hay quien la gloria Hay la gloria poderosa En este lugar Hay una gloria de Dios Aquí recibe Recibe Hay gente en su puesto Siendo tomada Por el Espíritu Santo La gloria de Dios Descendiendo sobre su casa La gloria de Dios Descendiendo sobre su casa La gloria de Dios La gloria de Dios Recibe 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 Toda angustia Toda tristeza Toda depresión Todo espíritu inmundo Se larga Toda presión De demonios Se larga Toda atadura Se rompe Todo yugo Se rompe Toda presión Se rompe Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder En la sangre Del Cordero Hay poder En la sangre Del Cordero Hay poder En la sangre Del Cordero Líderes por favor Y pongan manos Oren 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 por cada persona De dos en dos Líderes Váyanse de dos en dos Quiero ver rápidamente Liderazgo acá Muy pilo Todo el liderazgo Hombres y mujeres Ministrando de dos en dos Y pongan manos Y pongan manos Oren por las personas Oren Tranquilas Oren que Dios les usa Oren que Dios les usa a ustedes Oren que Dios les usa a ustedes Oren que Dios les usa a ustedes Oren que Dios les usa De dos en dos Váyanse de aparejitas Ministrando De dos en dos Vayan Vayan ministrando Váyanse con otro compañero Con otro líder Y pongan manos Y oren 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 por las personas Oren por los hijos de Dios Oren por los hijos de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Dios les usa líderes Dios les usa a ustedes Son ministros de Dios Sean libres Sean sanos Reciban restauración Reciban reposo Reciban refrigerio El pan es para los hijos El altar de Dios Es tu hogar El trono de gracia Es tu hogar El trono de gracia Es tu hogar Que orar por esta familia Que orar por esta familia Es un familia Y la verdad Y la verdad Y la verdad Si se puede Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Espíritu Santo Queremos más de ti Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Cuando recibes la unción Es algo sobrenatural Es como corriente Eléctrica Que pasa por tu cuerpo No lo puedes entender No lo puedes razonar Es algo Inmanejable Incontrolable por el hombre Cuando recibes la unción Es algo muy poderoso Porque se rompen cadenas Se rompen yugos Imparto la unción Sobre ustedes Imparto la unción Del Espíritu Santo Imparto la unción Del Espíritu de Dios Alex y su familia Vengan Imparto la unción Imparto la unción Usted puede adorar Alabanza no me baje La guardia Atmosfera de oración Se tiene que sostener Y elevar Sostener y elevar Sostener y elevar Sostengan y eleven La guardia Aplausos Imparto la unción Sobre tu vida Perdón la unción Sobre tu vida Imparto la unción Aquí cayendo el sol de mí, llenándome, cambiando mi ser. Aquí cayendo el sol de mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Imparto la unción, imparto la unción de mis manos, de mis manos, compadre. Imparto la unción sobre usted, imparto la unción sobre sus vidas. Ahora reciban, 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 reciban. Más, 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 más. Cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo el sol de mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Todo el que está enfermo levante sus manos Se está sanando Y va a sanar personas que están enfermas de artrosis De artritis El que está enfermo levante sus manos y reciba sanidad Gente siendo sanada de los riñones Gente siendo liberada de tumores Hay tumores que en este momento se van a desaparecer Por el poder del Espíritu Santo Se está en un lugar que en sí mismo es un milagro Este lugar en sí mismo es un milagro Y yo te invito a usted A que en este momento se despoje De aquello que le impide a usted Acercarse al trono de la gracia de Dios Hay palabras Hay palabras Actitudes Hay palabras y actitudes El que está dirigiendo la alabanza Póngame cuidado Y sígame Hay palabras Y actitudes Que te apartan del trono de la gracia Dios no te aparta Dios no te echa afuera Pero hay palabras y actitudes Pero hay palabras y actitudes Que ha sido acumulando Por algunos días Incluso por algunos meses Aunque pareciera increíble Incluso por años Palabras y actitudes Que te han separado del trono de la gracia de Dios Ya no disfrutas tu vida cristiana Tienes una vida religiosa Crees en Dios Pero no tienes una relación fluida con el Señor Hay carga en tu vida Hay necedad Hay división Hay contienda Hay engaño Hay rebelión La unción que el Señor está ministrando para el día de hoy Es capaz de romper esas ataduras Estás dispuesto a hacer a un lado Esas actitudes que te han separado del trono de la gracia de Dios Estás dispuesto a hacerlo a un lado A hacer a un lado esas cosas Esos pensamientos Esas palabras Esas actitudes Estás dispuesto a hacer todo eso a un lado Para poder volver A conectarte con el trono de la gracia de Dios Alguien lo anhela Alguien desea hacerlo Durante sus manos aquel que lo desea Se ha acumulado arrogancia Orgullo Soberbia Altivez Palabrerías Pero tú sabes que no eres feliz Porque lo único que lo hace feliz a uno Es cuando uno está conectado con el trono de la gracia de Dios No hay otra cosa que produzca felicidad Solamente eso Señor que está enfermo sea sanado Enfermedades coronarias Enfermedades de la columna Voy a pedir a los servidores que estén muy atentos Recorriendo el sector que tienen asignados Porque hay gente que va a caer bajo el poder del Espíritu Santo Gente que literalmente va a caer al piso por el poder del Espíritu Santo De Dios Otras personas van a hablar en otras lenguas Otras personas van a experimentar como si electricidad entrara por su cuerpo y lo recorriera Y quiero pedirle a todos los servidores de la iglesia Y quiero pedirle a Cristian Cardona que está al frente de los servidores Y a todos los servidores de la iglesia Y a todos los que están en su sector A los líderes En su sector Miren las personas que van a ser tocadas por el Señor Y pregúntele de que están siendo sanos De que están siendo libres De que están siendo sanos y de que están siendo libres Porque hace de un mover impresionante ahora Levanta tus manos y empieza a adorar Y cuando cuente siete El fuego de Dios va a venir acá La gloria de Dios va a venir sobre este lugar Gente va a ser sanada en este momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Recibe allí Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe 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 Y yo también digo Y yo recibo Recibes tú Recibo yo Todos aquí recibiendo Todos aquí recibiendo Todos aquí recibiendo Todos aquí recibiendo Todos, todos, todos El poder del Espíritu de Dios Gente temblando bajo la unción Gente temblando bajo la unción Gente yendo al piso Por el poder del Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe Gente siendo libre Gente siendo libre Demonios saliendo de los cuerpos Espíritu inmundo saliendo de los cuerpos Espíritu inmundo saliendo En el nombre de Jesús El poder del Espíritu Santo glorioso Teniendo libertad A los cautivos Vista a los ciegos Libertad en el nombre de Jesús Libertad, servidores rápido acá Rápido servidores, vamos Más, más hija Juego a Dios Juego 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 el Espíritu Santo Juego el Espíritu Santo Juego el Espíritu Santo Canta tus manos Levanta tus manos al cielo y adora Gira, baba, soco, corra, baba, corra Gira, baba, soco, corra Levanta tus manos y adora Levanta tus manos y adora al Espíritu Santo Adora al Espíritu Santo Adora al Espíritu Santo Levanta tus manos y adora al Espíritu Santo Dando tus manos y adora al Espíritu Santo Tu vida es cambiada cuando adoras Más, la gente siendo libre aquí tocada por el Espíritu Santo Al que cree todo le es posible Al que cree, no al que no cree Al que cree Al que cree, no al que no cree Se libre hijo, se libre Ministra Ministra Se libre hija, se libre Todo espíritu inmundo se larga de tu vida Todo espíritu inmundo se va afuera Todo espíritu inmundo se va afuera Todo espíritu inmundo se va afuera en el nombre de Jesús Toda opresión de demonios se va afuera Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre Todo espíritu inmundo se larga de tu cuerpo Sale Toda opresión de hechicería, de brujería Todo espíritu de brujería, hechicería se va afuera Todo espíritu de brujería, hechicería se va afuera Y eres libre por la unción, eres libre, 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 libre Libre en el nombre de Jesús Declara, declara eso en tu vida Soy libre Declara eso en tu vida Soy libre Dilo conmigo Soy libre Dilo, soy libre En el nombre de Jesús Soy libre En el nombre de Jesús Repite conmigo Repite conmigo esto Soy libre Levanta tus manos y adora Hay libertad en Cristo Hay libertad en Jesús La cámara tiene que estar conmigo La cámara tiene que estar conmigo, Johnny Eres libre en el nombre de Jesús Eres libre Eres libre en el nombre de Jesús Eres libre en el nombre de Jesús Libre Libre, libre Y llena del Espíritu Santo Cuando hay libertad Hay gozo Y el quita El manto de angustia Por óleo de gozo Más hija Recibes Más, 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 más Más Llena, llena del Espíritu Santo Donde hubo presión Ahora hay unción Levanta tus manos Levanta tus manos Donde hubo presión Ahora hay unción Las cosas de Dios Son sagradas Son sagradas Levanta tus manos Adora, adora al Espíritu Santo Adora al Espíritu Santo Vuelve a confiar en el Señor Vuelve a confiar Señor te levantará Señor te levantará Señor te levantará Señor te levantará y te llama Él te está llamando Para que tú le sirvas Él te está llamando Para que tú le sirvas E imparto sobre ti La unción Que el Señor te asignó Lleno hijo Lleno, lleno De cabeza a pies Lleno Lleno, lleno, lleno Nunca se te olvidará Este día Porque fue el día Que el Espíritu Santo Te tocó Que tú no entendías Porque la gente Se caía No comprendías eso Hasta que tú mismo Hoy lo viviste Y ser lleno Del Espíritu Santo Lleno del Espíritu De Dios Se llena hija Se llena Llena, llena El Espíritu Santo Llena, llena, llena 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 el Espíritu Santo Llena Puedes adorar Al Espíritu Santo Puedes levantar Tus manos Y adorar Y parte de la oración Es celebrar Parte de la oración Es celebrar Y tú puedes celebrar Toda persona Que estaba enferma Se llena Se llena Se llena Se llena 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 Lleno 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 El Espíritu Santo Se lleno Se lleno Lleno El Espíritu Lleno Lleno Y hoy serás libre Hoy serás libre De toda la vida Hoy eres libre De toda la vida Gracias Señor Por traer Por traerlo Por traerlo a tu casa Gracias a Dios Por traerlo a tu casa 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 Lleno Lleno No hay nada más liberador Que estar con la presencia del Espíritu Santo No hay nada más restaurador que estar con la presencia del Espíritu Santo No hay nada más hermoso que estar en la presencia del Espíritu Santo No hay nada que produzca más felicidad y alegría Que adorar al Espíritu de Dios y levantar gritos de júbilo De alabanza, de libertad Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Es algo glorioso Puede levantar gritos de júbilo en esta mañana Y celebrar el nombre del Señor Vamos a empezar a celebrar Cuando celebramos Cuando levantamos nuestras voces Cuando levantamos el grito de júbilo Cuando danzamos para el Rey Cuando somos conscientes De que nacimos para adorar a Dios Muy bueno ser profesionales Buenísimo tener una empresa Excelente Salir adelante Hermosos los testimonios De como Dios nos saca Del hodo cenagoso Del hodo de la desesperación Y como Él pone nuestros pies De la roca Como Él endereza nuestros pasos Y cambia nuestro lenguaje Pero eso lo hace Él Pero yo nací Y lo que yo hago Por lo cual yo nací Yo nací para adorar Tú naciste para adorar a Dios Nacimos para adorar Nacimos para adorar Nacimos para adorar Nacimos para adorar a Dios Nacimos para adorarlo a Él Todo aquello que no implique Adorar a Dios Toda palabra, actitud Que no sea para adorar a Dios Sácala de tu vida Sin duda alguna Sé valiente Todo lo puedes en Cristo Que te fortalece Y si lo puedes hacer Y si lo puedo hacer Porque nacimos para adorar Pedro y Juan Llegaron al templo de la hermosa En Jerusalén Llegaron a la hora de la oración Dice Hechos capítulo 3 Y había un hombre Cojo de nacimiento Que ponían todo el tiempo Para que pidiera limosna A la puerta de ese templo Llamado el templo de la hermosa Cuando vieron a Pedro y a Juan Quedó mirándolos Como pidiendo algo de ellos Y Pedro y a Juan Y Pedro y a Juan le dijeron No tenemos Ni plata ni oro Realmente no es porque no tuvieran Nada en sus bolsillos No Es que la plata y el oro No iban a Ni toda la plata Ni todo el oro del mundo Iba a ser suficiente Para sanar a ese hombre Entonces dijeron de lo que tenemos Te damos O sea lo que tú necesitas Es lo que nosotros tenemos Y lo que nosotros tenemos Es la unción Del Espíritu Santo Lo habían recibido En Hechos capítulo 2 Cuando vino sobre Pedro Sobre Juan Y sobre los que estaban Reunidos en el aposento alto Vino la unción del Espíritu Santo Y los tomó de una manera Tan poderosa Pensaba que empezaban a hablar En otras lenguas Quedaron como embriagados La gente pensaba Que estaban borrachos Porque quedaron por fuera Del control humano Y fuera Fue algo Por fuera de su capacidad La gente fue cambiada En otras personas Y usted está siendo cambiado En otra persona Yo le aseguro Que su pensamiento Ha cambiado ahora Le aseguro Que hay una Hay determinaciones Nuevas en su vida Ahora que usted no tenía Hay anhelos de Dios En tu corazón Que antes no tenías Porque cuando está La unción del Espíritu Santo Él lo transforma Absolutamente Todo Donde había violencia Ahora hay paz Donde había tristeza Ahora hay gozo Donde había enfermedad Ahora hay salud Hay sanidad Quiero preguntar ¿Cuántas personas Aquí fueron sanadas Hoy? Que me pueden levantar Su mano ¿Quién fue sano? Levánteme su mano Iba a pedir Que rápido pasen Acá adelante Y me cuenten De que fueron sanos Y si hay un micrófono Con el cual me puedan ayudar Para que los que se acerquen Acá adelante Puedan decir Fui sano de esto Y si alguien Del equipo pastoral De liderazgo de 12 Está aquí conmigo Y le puede escuchar Solamente que usted me diga De que fue sano El que fue sano Venga para acá adelante Dígame de que fue sano Yo fui sano de esto No, no le voy a quitar Mucho tiempo Ni voy a ocupar Mucho tiempo Solamente que usted Pase acá adelante Muy rápido No le voy a quitar Tiempo en serio Que es muy breve Pero solamente Para que la gloria de Dios Para que Él Reciba la gloria De su pueblo Porque nacimos Para adorar Nacimos para darle La gloria a Él Un micrófono rápido Por favor Rápido, rápido Y es muy concreto Edison Pregúntales De que fueron sanos Sí Bueno Hemos estado perdido En el mundo Aparte de los caminos Traje esta cadena Con una placa O sea Representa una virgen Cuando el pastor Estaba orando Sentí como si alguien Me tocara por detrás Tenía mi cadena normal Cuando ya abrí los ojos La cadena estaba hacia atrás O sea Como Dios me hablaba Me decía Yo soy tu Dios ¿Por qué cargas eso Encima de ti? Y Sentí liberación Edison ¿Qué pasó? Edison Cuéntame ¿Qué pasó con él? Dice que Tiene una cadena Con una imagen Y Con una imagen De una virgen Que cuando estaba orando Que cuando estaba orando La cadena se le volteó Y se le fue para atrás Y que Sintió que Cosas salieron de su vida Y que quedó libre Le damos la gloria a Dios Por eso ¿Qué pasó contigo? Mi nombre es Mary Yo hace rato Vengo pasando por manos De los médicos Con una fesión Sobre mi corazón Ahí había una arteria Acá adentro Que La trataban Pero estaba súper Inflamada Y había una presión Constante En mi pecho Y Hoy Pecho En el nombre de Jesús Yo no creo Porque yo sentí un fuego Cuando el pastor Me puso la mano Tenías Tenías tu corazón Y esa presión Salió de mí No la siento más La gloria y la honra Sea para mi reino Amén Gloria a Dios Muy concreto ¿De qué fuiste sana? San Amparo Estacio ¿De qué fuiste sana? Fui sana de la presión Porque Sentí que el Espíritu Santo Me tocó Y empecé a llorar A llorar Y me salía Y sentía como un frío En el cuerpo Y me bajó a los pies Y me dolían los pies Y ahorita ya me descansaron Gloria a Dios por eso Gloria a Dios Gracias Buenos días Dios les bendiga Mi testimonio es Que tenía a mi hijo En drogas En alcohol En cigarrillo Yo llevo a Dios Yo llevo ya mucho tiempo Que todos los domingos Como descanso De mi trabajo Ayuno Puedo decirles que Caí bajo el poder De Dios Y Dios en esos momentos Me dijo Que le dijera a la chica Que me estaba ministrando Que mi hijo Era sano de las drogas Y del alcohol Y del cigarrillo Y yo lo creo Y yo lo creo En el nombre de Jesús Porque yo Desde que empecé A ayunar Y a pedirle a Dios En oración Mi hijo Ha dado un cambio Tremendo Cada día Disminuye más y más Y yo sé que hoy Dios me dio La victoria Dios les bendiga Amén Mi nombre es Andrés Pastor Buenos días Buenos días iglesia Mi testimonio es Que hace dos años Me dictaminaron cáncer Los médicos Me desahuciaron Me entregué al Señor Y el día de hoy Para dar fe Y testimonio de eso Estoy libre de cáncer Después de 63 ciclos De quimioterapia Mi nombre es Dianet Mosquera Hoy estoy aquí Para dar testimonio De que Dios es fiel El jueves Anteayer hace dos días Nos secuestraron A mí, a mi esposo Y a mi empleado Nosotros tenemos Una finca En Colinas de Miravalles Bajamos De la finca Nos cogieron Seis hombres armados Aquí está mi esposo Él no venía A la iglesia Él de vez en cuando Viene Yo le soy fiel A mi Señor Desde el momento Que nos secuestraron Yo decía La sangre de Cristo Tiene poder Señor Tú eres fiel Mi servicio Señor es en vano Mi esposo está aquí Y es testigo De lo que yo le decía Al Señor Y esas fuerzas armadas Nos decían Cállate vieja Yo no sé qué Yo les decía De malas Es lo único que yo tengo Y yo le decía A quién le sirvo Y le gritaba yo En el oído Y el que venía Acá adelante Y le decía Señor Tú eres fiel Mi fidelidad va contigo Señor Tú no me dejarás En vergüenza De todo tiempo Lo declaré Y aquí estoy Nos robaron la camioneta Dimas Nos dejaron sin papeles Todas mis cosas Todos mis enseres Todo, todo Hoy le dije A la servidora Apenas llegué Se va a registrar Yo le dije No tengo con qué registrarme Yo ya estoy registrada aquí No tenemos los papeles No tenemos nada Pero Dios nos dio la vida Y hoy doy testimonio de ello Aquí estoy sirviéndole a mi padre Amén Edi, sumamos rápido Hoy Hoy en mi vida Dios Dios hizo Que me sintiera reconfortado Por todos mis errores Que he cometido En la vida Y que Sé que él me va a liberar De estas causas De estos temores De estos sustos Que he tenido Últimamente Pues esté libre de temores Hoy Para la gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que tú Dios ¿Qué más? Bueno Buenos días Yo me llamo Yari Loaiza Desde el 2013 Tenía un cáncer De servicio En el 2015 Para acá Los médicos No entienden Cómo he sido Curada De ese cáncer Porque pues no había solución Más que quimios Y hasta ahora Puedo rectificar Que Dios Ha sanado Mi Enfermedad Fuiste sana De cáncer De tu servicio Alamos al Señor Por eso Gloria a Dios Buenos días Mi nombre es Carlos Giovanni Ramírez Vengo a dar testimonio Del gran milagro Que ha hecho Dios Para mi familia Si los que me conocen Y me han visto aquí Saben que cada ocho días Estoy con mi esposa En la prédica Hoy no me está acompañando Porque Dios Nos ha bendecido Enormemente Con nuestra hija La cual en el principio Del embarazo Hubo un diagnóstico Muy malo El cual nos decía Y nos aconsejaban Que teníamos que abortar Pero yo siempre firme Con mi fe Puesta en Dios Y él me dijo Que no para la ola De esas cosas Hubo personas Muy influyentes En mi esposa Las cuales le aconsejaban Incluso para que lo hicieran A escondidas mías Pero hoy puedo dar El testimonio Que Dios nos bendijo Y para la muestra Si pueden enfocar Esta foto de mi hija La cual dijeron Que no tenía ¿Dónde está la cámara? De video Que no tenía Rostro Que no tenía nariz Mijo así no lo vas a poder tomar Porque su espina dorsal No se está desarrollando Doy toda la gloria De que Dios Me la entregó En mis brazos Sana y salva Y que Dios Toda la gloria Sea para él Y que la presentaría aquí Como Dios Me lo ha mandado A levantarla Bajo la fe Y bajo la unción De mi Señor Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Por eso ¿Cómo se llama tu bebé? Ani Ani Ramírez Ani Muy bien Muy buenos días Apóstoles Mi nombre es Diana Jiménez El día Hoy llegué con un dolor De cabeza muy fuerte El cual estaba recibiendo La pérdica doblada Me dijo una servidora Pasa al frente Para que Dios Te haga sana De ese dolor De cabeza Cuando pase acá Al frente Yo le pedí a Dios Que me hiciera libre De algo Que me viene oprimiendo Que es lo que me genera El dolor de cabeza Y ahorita me siento También tan libre Y el dolor de cabeza Se ha ido Gracias a la honra De Dios Gloria a Dios Por eso Hay libertad En el Señor Hay libertad Ok Buenos días Mi nombre es María Geraldine Vélez Yo testifico Para dar la gloria Y la honra Al Señor Que yo estaba Perdida en muchas cosas Y no le creía a Dios Pero conocí A la hermana Luz Amalia Del grupo de 12 Cuando ella Le hablé con ella Resulta y pasa Me dijo Tráigase a su madre De Pereira No la abandone Porque mis hermanos La dejaron abandonada Así fue La saqué de la clínica La traje acá a la iglesia No podía caminar La trajimos Ella y yo Y para honra El Señor Está caminando Y ahora cuando el pastor Estaba haciendo la liberación Yo fui resplandecida Y vi cuando los médicos En este momento Intervenían Y sacaban ese líquido asiático Que ella tiene En el estomago Y esto Es verdad Porque se lo creo a Dios Amén Buenos días Mi nombre es Irma Cañada Servidora de la iglesia Apartada Pero hoy Dios hizo de mi De nuevo esa mujer Y lista para servir Y aquí estoy Para la obra Y gloria Fuiste libre De todo Presión De todo Y estoy libre Ya Para servirle a Dios Gloria a Dios Por eso Amén Amén Buenos días Buenos días Mi nombre es Lida Martínez Doy el testimonio Para la gloria Y la honra Del Señor Mi hijo Se está apartando Aumenté la oración Y ya está nuevamente Volviendo a retomar Muy bien Servicio Discípulos Y todo Entonces Les doy este testimonio Para la gloria Y la honra Del Señor Amén Cuando veamos Alguna dificultad En nuestro hogar Y en nuestros hijos Aumentemos la oración Como Dios Nos vaya guiando Toda la gloria Para el Señor Amén Yo Danio Bando grueso Hoy vengo A dar testimonio Que el Señor Es fiel Yo ya estaba Hospitalizada Esta semana Por un dolor De cabeza Ayer me hicieron Un TAP Y hoy Que usted Estaba Orando Yo le dije Al Señor Que me sanara Y yo Y sentí Que algo Me tocó Este lado Donde me dolía Para la honra Y gloria A su santo Nombre Yo fui sana Hoy en el nombre De Jesús Y una palabra Jeremia 336 Para la honra Y gloria A su santo Nombre Fui sana La palabra La palabra La palabra De señores Salud Para nuestro cuerpo Y para nuestros huesos Buenos días Apóstol Hoy fui sana De mis pies Porque hace ocho días Yo no podía andar Pero hoy Sí ya Gracias al Señor Al Teo Poderoso Primeramente Y a usted Apóstol Y en sus oraciones Fui sana Gloria a Dios Gracias a Dios Amén Gloria a Dios Tu donación Se convierte En felicidad Felicidad Para más de 3 mil personas Que son beneficiadas A través de los 14 programas De la Fundación Misión Paz Por medio de ella Llevamos Alimento Y sustento Llevas felicidad A más de 760 familias Que de manera Gratuita Reciben Un acompañamiento De consejería Tus aportes Que se traducen En felicidad Para más de 150 estudiantes Que son beneficiados Próximamente Serán profesionales Al servicio De nuestro país Oportunidad Para 160 familias Que cuentan Con la bendición De tener un empleo En nuestra organización Son muchos Los medios A través de los cuales Tu donación Bendice a otros Gracias por unirte A esta causa Para realizar Tu donación Puedes escanear Este código O si lo prefieres Puedes ingresar A www.missionpaz.org Juntos Estamos construyendo Un mundo Más feliz Puedes 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 Gracias.